La, l'agua, laqui, le, lerco, leque, li, lirpu, liwi, lo, loque, loraiba, lu, lului, luhma, le, wailer, lo, lohlui, lia, lakolia, liama, le, lehmay, lehwe, li, lihla, limpi, lo, loque, lochlia, liu, liulia, liuku, le, liallihkuna, malihkuna, lo, suluh, ahliuh, ma, maqui, maran, me, mercauya, melkote, mi, michki, michi, mo, moco, mosco, mu, 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 chai, mu, nay, me, ame, mu, me, mu, me, mu, kamu, komu, na, nanay, napayuy, nahha, ne, kayneh, neskako, ni, nina, ningri, no, nokka, nokka, ok'a, nu, nuna, manu, ne, nehti, nekhuna, nu, manukhta, konukuna, nina, ny, nyanyu, nhan, nina, ni, nieh, nyah, yehwe, ni, nit-i, nit-i sika, nyoh,ャ, nyosko, nyos decades later, Nyu, nyu-nyu, nyu-sta, nyu-nyu-cha, nyu-nyu-chi, nyu-nyu-ch, pa, pam-pa, pa-ko-cha, pe, per-ka, pe-ka, pi, pi-cai, pi-ki, po, po-ke, po-koi, pu, bu-ka, pung-ki, pe, ham-peh-ni, pum-peh, po, apok-kuna, tu-po, pa, pa-wa-i, pa-la-i, pe, pes-ka, peh-bu-i, pi, pi-wi, pi-nya, po, po-so-ko, po, po-k-to-i, pu-u, pu-ku-i, pu-suli, peh-i, sa-peh, rap-peh, pu-u, ram-po-ch, po-chi-i, a, acha, ambay, e, enkai, eske, i, istui, iti, o, okai, pu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u ¡Muy poco! ¡Ka! ¡Kara! ¡Casa! ¡Que! ¡Quero! ¡Qella! ¡Ko! ¡Kolque! ¡Cocha! ¡Que! ¡Que me! ¡Que! ¡Que! ¡Algukuna! ¡Atukcha! ¡Kha! ¡Khawai! ¡Khaska! ¡Khe! ¡Khepa! ¡Kheshwa! ¡Kho! ¡Khobo! ¡Kho! ¡Khoya! ¡Khe! ¡Khisti! ¡Arkhegniiguna! ¡Kho! ¡Khospai! ¡Okhoi! ¡Kha! ¡Ara! ¡Asa! ¡Khé! ¡Khé! ¡Khéue! ¡Kho! ¡Khomer! ¡Khoto! ¡Khé! ¡Khéshwa! ¡Khempi! ¡Khé! 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 ¡Khú! ¡Khoshni-tcha! ¡Lakochii! ¡Khé! Gracias.